bueno chicas las que han visto mis anteriores vídeos les muestro ahorita voy a retirar esas cortinas yo así tengo muchachas mi casita no está tan grande como se ve pero le hacemos la lucha mexica y este ahí estuve terminando de coser anoche esas cortinas como pueden ver son las que voy a utilizar ahora este azul estoy viendo que voy a hacer la limpieza ahorita recoger todos este tapete ya vieron que tengo pedacitos de lagatela porque estuve cosiendo yo así es como tengo mis alas chicas les muestro nada más que les pongo así porque la luz de allá afuera entra y como que desentona un poquito vea oscurece adentro la imagen entonces anoche terminé de hacerlas y ahorita vamos a quitar esas para lavarlas y poner otras todo lo que hay ahorita vamos a recoger ese tapete que está todo sucio lo vamos a lavar ahí se alcanza a ver yo nada más lo retire de la del sillón lo jale más para acá que ya está muy sucio le vamos a dar una lavada y así es chicas todo lo que hay aquí vamos a lavar y a quitar y a guardar unas cosas que ya no van se metí morado también tenía morado pero también tenía azul no 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 Hola chicas, muy buenos días, tarde, noche a la hora que me estén viendo, bienvenidas nuevamente al canal chicos y chicas, mi nombre es Gema chicas, como les había dicho, hoy ya nos toca decorar mis chicas, yo ya también quiero, ya me emocioné ya sacamos todo, como pueden ver, ahí tenemos las cortinas chicas, vean, que les estuve diciendo que estaba haciendo las calabazas a color de las cortinas de la tela que me habían sobrado ahí están chicas, ese color va a ser ahora, como pueden ver, vamos a estar metiendo también toques naranjas mis chicas, quédense conmigo, vamos a empezar a decorar, vénganse bueno chicas, vamos a empezar con este letrerito, este letrero siempre lo estoy poniendo aquí frente a la tele, aquí lo vamos a dejar chicas, yo no compro guirnalda, ahorita voy a ver si dejo el puro letrero, le pongo este, una calabacita de cada lado, porque como luego estorba chicas por la señal, entonces no le adorno tanto, más que este letrerito que aquí lo vamos a estar dejando yo lo iba a pintar, pero dije, no, así lo dejo, ese color natural, esos toques de naranja que es lo tradicional vámonos con lo demás mis chicas hola chicas, aquí tenemos estas hermosas pampas que yo las estuve utilizando el año pasado chicas, se me traba la lengua, disculpe y estas calabazas se las muestro, que yo también las hice, son de terciopelo mis chicas vean, les estuve pegando una varita, aquí está, vean, ahí es que se va la luz chicas es lo único que hice, le puse yute ahí arriba de lazo todavía aquí tengo del año pasado chicas, esto lo guardé, vean, que bonitas están, se las muestro estas están en este jarrón, a mí aquí me gustan, lo vamos a poner acá chicas lo vamos a dejar aquí que se vea muchachas, que se vea el adorno aquí bonito con nuestras calabazas, estas ya no se las había mostrado en el videíto, pero ahí están muchachas que bonitas, vean manualidades chicas, manualidades vean, nuestros muñequitos vamos a estar agregando acá este a la chimenea chicas aquí lo vamos a poner este otro porque tiene esos pequeños toques también en azul vean, lo vamos a poner acá y este adorno pues ustedes lo vieron que lo estuvimos haciendo chicas este bendecido yo y lo dejé con esas poquitas flores, mis candelabros que los tengo aquí también, me gustan, no los quito, esos hay que queden chicas y así va a quedar ahí eso los vamos a guardar para otra de nuestras decoraciones chicas, les muestro esta canasta yo la estuve haciendo el año pasado la tengo aquí con esta colchita calientita a veces le pongo la blanca pero en este caso así, la vamos a dejar acá chicas, la vamos a agregar luego les voy a mostrar otra vez como se hace chicas ahí está, ahí queda nuestra canasta esta es la otra calabaza que les dije que estuve haciendo vean y esta vamos a agregarla para darle un poquito de color allá la vamos a poner aquí chicas color ahí un poquito que se vea este tono tradicional vean chicas ese día que se los dejé ahí en la mesa ya no se los mostré como ahorita este lo compré en Walmart me costó 150 pesos 149 por ahí chicas vean con ese verde y tiene un poquito de blanco y vamos a acomodar nuestro florero con esos girasoles hermosas vean y esas hojitas de hortensia digo florecitas de hortensia blanca vamos a poner aquí nuestra mesa del centro y nuestro cojín acá muchachas acá lo voy a hacer a un lado para que lo vean aquí yo lo voy a estar dejando así con este pequeño adorno a mi así me gusta chicas no sé ustedes ahorita les voy a hacer la toma más de cerca bueno chicas aquí tenemos esta regla de orquídeas que yo luego le pongo una color morada otra blanca otra rosa ahorita le vamos a agregar estas azules yo lo estuve haciendo esta base es de fantasías Miguel chicas las piedritas ya saben que también ahí las encuentran y las hojitas pues también donde hacen las manualidades chicas vean la vamos a estar agregando acá para darle este toque alegre aquí lo voy a dejar me encanta ahí muchachas aquí tenemos esta colchita que también yo la estuve haciendo con estos pompones esta la hice hace un año chicas vean es de terciopelo también igual que las cortinas mis chicas la vamos a estar agregando acá vamos a tirarla ahí encima del sofá venga venga bueno muchachas aquí tenemos estos cojines que son de las mismas cortinas de terciopelo azul que también me sobró la tela y la estuve haciendo los vamos a agregar también y estos de peluchito porque tenía unos de estambre pero ya los quite para lavarlos entonces vamos a estar poniendo esto chicas les muestro a ver si no se desenfoca la cámara mi chicas voy a agregar este otro chicas que tejí estoy indecisa entre si pongo el que está allá atrás con bolitas o este que está tejido lo acabo de lavar también muchachas vean huele bien rico que le de ese toque acogedor chicas y este pues aquí lo vamos a dejar yo creo que el solito y este otro lo vamos a agregar acá y aquí tengo otro pachoncito bueno ahorita veo chicas donde donde ponemos chicas llegó la hora vamos a agregar nuestra otra calabaza pachoncita la grande allá en la esquinita mis chicas para que le de este toque allá o acá a ver donde sabemos que se ve mejor ustedes me dicen mis chicas vean a mi me gusta así como se ve ya les muestro más chicas bueno muchachas vamos a estar dejando una charola nada más que tenemos la otra de espejito redonda pero yo quiero así que se vea que se vean las calabazas azules chicas y que se vean las blancas y esa lo vamos a dejar y estas tres aquí las vamos a dejar también yo ya las coloqué pero aquí las vamos a estar dejando ahí chicas para que se vea les voy a hacer la toma de cerca chicas esperen esperen me falta otra cosita vean esta es otra manualidad que estuvimos haciendo hoy les voy a subir el videito chicas le pusimos las florecitas y las hojitas a nuestra mini coronita chicas esta la vamos a poner en nuestra escalerita fíjense para que vean bueno chicas vamos a estar agregando estos candelabros que me gustan les prendí para que vean así así ahí los vamos a estar dejando y por último chicas vamos a agregar les digo esta coronita vamos a agregarla aquí chicas esta mini corona en nuestra pequeña escalera con nuestra noma chica yo no la quito ahí la dejo mi ñequita ahorita les hago la toma chicas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.